Escucho que llorabas la otra noche No te preocupes, puedes irte con él Últimamente, siento frío en tus besos Quisiera fuera igual como ayer Te vas de mí, que al final de todo ese corazón Lo que cuenta es tan grande lo que siento Que te doy la libertad que deseas Y si regresas a mí, tú tendrás ese lugar Y tanto que tú conoces Porque al final todo lo que cuenta es el amor Me gusta cuidar De tus sueños Me volvía loco el aroma de tu cuerpo Y esa rosa que llevabas en tu vientre Fui el inconsciente que se dejó caer Y te vas de mí, que al final de todo ese corazón Lo que cuenta es tan grande lo que siento Que te doy la libertad que deseas Y si regresas a mí, tú tendrás ese lugar Tanto que tú conoces Porque al final todo lo que cuenta es el amor Y si regresas a mí, tú tendrás ese lugar Y si regresas a mí, tú tendrás ese lugar Y si regresas a mí, tú tendrás ese lugar Te vas de mí, que al final de todo ese corazón Lo que cuenta es tan grande lo que siento Que te doy la libertad que deseas Y si regresas a mí, tú tendrás ese lugar Tú tendrás ese lugar intacto Que tú conoces Porque al final todo lo que cuenta es el amor Porque al final todo lo que cuenta es el amor Y si regresas a mí, tú tendrás ese lugar